... Bien, comenzamos en rueda de prensa con el señor Berito, el técnico del Real Club Delta de Vigo. Nuestra tafata la tienen por aquí, soliciten el turno, por favor, como quieran. Sí, señor Berito, si nos puede hacer una evaluación del partido, a pesar de las bajas que tenían, no se ha notado, ¿no? No sé si esperaba más dificultades, han podido ganar el partido, ¿no? Bueno, buenas noches, sí, como dice usted, nos enfrentábamos a un partido con bajas, con soluciones por encontrar. Y realmente, dos horas después, debo decirle que el equipo se ha comportado como debía. Manejó el partido, manejó los tiempos del partido, controlamos un ataque difícil como el de Granada. Defensivamente creo que jugamos un partido muy serio, muy sólido. He visto a mi equipo entender cómo se juegan partidos para ir ahí arriba, en un campo difícil. Creo que jugamos un partido completo, con mucho esfuerzo de todos, con mucha actitud, con mucha intensidad. La gente joven que entró al equipo, señé, ha demostrado el porqué de su titularidad. Así que muy contento, creo que el equipo siempre encuentra respuestas, se supera, encuentra soluciones a la adversidad. Y hoy, frente a un rival difícil que venía entonado, dimos una muestra de autoridad. Hola, Míster. José Ángel Martos para Mediaset. Dos preguntas. La primera, bueno, acaba el año, el 2015, en cuarto puesto, en puesto Champions. Supongo que muy feliz, aunque sea de momento algo anecdótico y que es de mucha liga. Y la segunda, si cree que la celebración de Orellana, que tiene pasado granadinista, ha podido ser una provocación. No vi la celebración. Realmente festejé con el banquillo, pero no vi qué hizo. No le podría valorar. Tal vez, sí, un gesto inapropiado. A lo mejor a través de los silbidos quiso contestar un poco, o demostrar un poco de personalidad, marcando el gol. Pero no creo que reniegue de su pasado aquí. Frente a la primera pregunta, creo que ocupamos un lugar en la tabla basado fundamentalmente en el esfuerzo de los jugadores. Es un equipo totalmente equipo, el que entreno, con futbolistas muy solidarios, muy colectivos. Donde lo colectivo es mucho más importante que lo individual. Hoy de una muestra de madurez, de saber estar, con un medio del campo que juega muy bien. Cuando encontramos la media punta en Orellana, habilita muy bien a nuestro ataque. Nuestro ataque es muy rápido, muy incisivo. Con asociaciones en el primer tiempo destrabamos el partido. Y luego me parece que nos comportamos muy serio defensivamente, con una defensa inédita. Una nueva defensa inédita que demostró que el sistema hace también buenos a los jugadores. Defensivamente no corrimos ningún riesgo y ganamos un partido con justicia. Buenas noches. Hasta luego.